Estoy tomando tequila en mi cantina preferida Pa' olvidar aquella ingrata que rompió mi corazón Por eso si me miran acabado es porque no está a mi lado La mujer que tanto amé Después de haberle dado yo mi vida Hoy me paga con mentiras Y me he matado el corazón Y hoy solo me encuentro en esta caldina Tomando tequila pa' olvidar esta mujer Y hoy solo me quedan los tristes recuerdos De aquellos momentos que a su lado yo pasé Espero que un día que vuelva a mi vida Pa' quitarme ese dolor Porque si no vuelves Porque si no vuelves Voy a tocarle el alcohol Hoy no más Y te lo juro chiquita que si no vuelves Se me va la vida así Y hoy solo me encuentro en esta caldina Tomando tequila pa' olvidar esta mujer Y hoy solo me encuentro en esta caldina Y hoy solo me quedan los tristes recuerdos De aquellos momentos que a su lado yo pasé Espero que un día que vuelvo a mi vida Pa' quitarme ese dolor Porque si no vuelves Porque si no vuelves Porque si no vuelves Porque si no vuelves Voy a ahogarme en el alcohol ¡No te conscience! ¡No! 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 Gracias.